Amigos de Noticel, muy buenos días. Aunque no tenemos advertencias de calor vigente, sí el día promete ser uno extremadamente caluroso. Entre 9 y 10 de la mañana ya los índices de calor en algunos sectores como son las áreas urbanas, costas y valles estaban reportando entre 90 y 100 grados. Y cuando vayan subiendo las temperaturas a eso de las 11 de la mañana a 3 de la tarde, veremos que los índices de calor pueden estar cerca de los 105 grados. Por lo tanto, preste particular atención a los niños, a las personas que son adultos mayores, como también a las mascotas, porque tienen que estar bien hidratadas. Las condiciones marítimas todavía afectadas por las marejadas del este en el área del Atlántico tenemos un comunicado de corrientes marinas peligrosas para las playas del noroeste, norte y noreste. Por favor, aún si usted es un nadador con gran experiencia o un surfer, tienes que tener mucha precaución porque estas corrientes marinas pueden alar a cualquier persona, incluso las mascotas, a las aguas profundas y no poder sobrevivir a una situación como esta. Así que prefieran las playas del sur, las del oeste o las del sureste, donde las condiciones pues están mucho mejores en términos de la altura de la ola y de la marejada. Durante la mañana ha persistido una banda de lluvias y tormentas eléctricas a lo largo del canal de la Mona y está relacionado a una baja presión atmosférica distante al norte del canal de la Mona que sigue desorganizada y activa y no tiene potencial ciclónico. Pero de todas formas, algunas de estas lluvias en forma ligera han estado afectando partes de Rincón, igualmente de Cabo Rojo. Con todo y eso, esta tarde con el intenso calor del día y los vientos del sureste van a enfocar la actividad pluvial específicamente entre la zona de Utuado y continuando hasta Moca, San Sebastián, Aguadilla, al menos hasta el atardecer. Estamos observando también una onda tropical que se encuentra cerca de la longitud 50 grados oeste. Esa es la que va a traer humedad y lluvias para el fin de semana. Y principalmente lo que va a estar ocasionando es que con la humedad y el calor del día pues vamos a tener mayor cobertura de lluvias en tanto el sábado o el domingo, específicamente en horas de la tarde. Así que estaremos pendientes para ver cómo estas ondas progresan, no solamente esta, sino otra que viene también detrás para mediados de la semana entrante, que serán nuestras próximas razones de lluvia. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.